Números ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Puta, ¿dónde vas? Y el ratón no me da Si de sumar, si lo pillas Esto es paradójico Quieren hacerlo ya de nuevo, pero traigo el enganche Yo vengo pa' sumar, no vengo pa' perder No lo ves, joder Y aquí me llaman Fesaldo Vázquez Usa de número positivo Quieren competir conmigo, pero no pueden amigo Y lo siento, en serio ¿Cómo te lo cuento? Tu campo de número, como tus ideas son tan desierto Míralo, coto, coto Que yo en serio te lo digo Cada vez que mato a este totaco, que no eres mi amigo No me hables de número, no eres positivo Me hablas de número parecido Tú eres cero positivo Y al final, ya lo sabes, tollaquito Cada vez que meto el teto, el teto Sabes que te irrito Creo que serías el número 1331 Puta, porque es un número muy redondito Llego ya, señor, rancando entrando Ya lo sabes, porque yo soy el mejor Creo que tu puta vida Las drogas y la comida, amiga mía Son el máximo, como un divisor ¡Último! Ya en todas partes lo digo Cada vez que voy entrando Primo mío, amigo mío Claro que yo estoy aquí, amigo mío Porque siempre tengo buena actitud, soy positivo ¡Tiempo! ¿Atmosférico o...? Como tú quieras Que veas Tiempo Más de 99 solicitudes Una mano que... ¿Eh? 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 Una mano arriba... ¿Eh? Se lo damos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Loco, ya voy entrando cuando yo lo hago aquí Porque mato al Toyaco siempre Y ya lo hago con frenesí ¿Cómo comparar el reloj Casio de aquí Con los putos relojes derritiéndose de Dalí? Loco, al final ya lo sabes que no sé dónde Voy buscando un humano, lo busco en el horizonte Y no encuentro a nadie porque no tengo rival Hijo de puta, soy la ventisca que vino desde el norte Tiempo y al final retrasado Voy entrando, tú solo eres un frustrado Porque aquí todos hacemos algo parecido Pero dentro de 100 años solo uno será recordado ¡Dale! El tiempo, bang, son 4 Y ya no sé dónde están Entras ahora, man, es el tiempo Yo soy el principio, el Big Bang Y tú eres el Big Bang ¡Cambio! Loco, mira como te lo digo Después de esta batalla te vas a ir arrepentido Y lo siento como te lo digo Es el tiempo Por si el tiempo es lo que he acabado contigo ¡Díselo! Te ha dejado consumido Así es como vengo Y por eso creo que yo estoy todo sumido Y no puedes competir conmigo, mi amigo Pues el tiempo poco a poco te deja sin ánimo ¡Dale! No lo coges, estoy yo, soy el mejor Mira, cabrón, como sí que tengo destreza Querías competir conmigo El tiempo da igual que sea Roles digital Pasa igual aunque sea de arena Último Es igual para todos Por eso yo les jodo Y tu estilo es aparatoso Y lo siento Pero te lo cuento Acabarás tu antes muerto Pues eres mucho más viejo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Sabes que esto no me cuesta Y me importa una mierda Te daño por ser Silencio, gente Ten cuidao que me importa una mierda Te voy a ganar Doble venganza Aunque tengas el turno de respuesta Oh, ¡eh, respuesta! Es dura No creo que Ángel encesta Ángel le falta un poco de estatura Yo no voy a morir antes Yo soy viejo como el Sol Pero existe otro factor Puta y es el colesterol ¡Loco! Pero sabes que John es hasta el ancajo Y lo puedes hacerlo ya de nuevo Sabes que desbarco El base tirador siempre es más bajo Me da igual que seas un puto retrasado No soy un retrasado y al final ya entra Yo llego la horma, puta ruta y eres gorda Dices que es el base pero la gente se acuerda De que está debajo del aro, puta y yo soy Michael Jordan Vale loco, pero sabes que en esto yo te jodo Y por eso fácilmente cuando rapeamos controlo Lo siento pero eres un tonto, es competición de rap O monólogos de chistes o lo de gordos Yo controlo de verdad que esto se abre Te lo explico y te lo aplico luego, joder mi compadre Dices yo controlo, yo controlo, una desgracia Yo controlo lo mismo que dijo tu padre ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo tengo una crema porque el puma lo hace guapo y no tiene ningún problema O aceta, tú eres el aceta, sos una sudadera que va petada y se te notan todas las tetas Yo tengo un estilo y canta y implora que me da Igual hermano yo te encuentro como Dora Yo tengo un estilo bueno hermano Mira como llego aquí ¿Dónde te dejaste la alfombra voladora? La alfombra voladora ya que pasa Porque el puma viene, el moro se la dejo ya en tu casa Mira, ¿sabes? Mira, que yo tengo ingenio, toma premio Hijo de puta, tres deseos, yo soy el genio Yo como lo hago así, yo te suelto aquí Y pa' ti, y pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' BIM, BIM Oye, sí, 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 sí Oye, no bailes así Yo soy una discoteca del 2000 ¡Ah! Sí, pero clava la yacuista Mira que el puma es a ver, ya es más realista Tú me regalas skill, me regalas skill Yo te regalo una sesión con el ortodoncista ¡Oh! Si me lo dices tú El moco que te sacaste tenía mucha más actitud Que te vi antes, esto es freestyle puro No lo tuyo de Red Bull Sígueme, hijo de puta, ¿sabes? Yo lo asumo No es freestyle puro, hijo de puta El puro me lo fumo Mira, ¿sabes? Yo me pongo a improvisar El moco me lo saqué y entonces se puso a rapear ¡ÚLTIMA! Pero no me gana, hermano, que yo vengo Yo voy a tocar la campana Yo lo hago de la noche a la mañana Claro que es un puro, pero me haces tú la cubana ¡Oh! ¡BORROR! 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 ¿Qué? ¡BORROR! ¡BORROR! ¿Qué, qué, qué? Contra la Q me siento aquí Que me encontraran loco Dale, maní ¡Ah, déjame la entrada! ¡Dale! ¡Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo! Mira, hermano, si me ganas no sería justo No sé si yo lo encuentro porque no lo busco Tú que me cuentas ves que me introduzco Tú que me cuentas a gust Estoy rapeando y yo me siento a gusto ¿No ves lo que hago y yo siempre te gano? Tú que me cuentas TTC que eres el veterano Pero al final el fer yo sé que te la clavo ¿Qué me cuentas, man? Te vas a quedar como un esclavo Yo no soy un esclavo, yo la clavo, ya tú sabes Voy a meterte algo que sí que te cabe a mí Me mola mucho, chuta, te eras de Volkswagen Que sepas que si eres golf, puta, yo soy Tiger Yo no voy a la mano fuera del campo Ey, manco, te mato, te atraco, contrato, te arrebato Estoy bien, lo hago bien, soy insensato Te arrebano los brazos, las piernas, se vendo barato Venga, dale, que yo sé que tú lo haces bien Sabes cómo te meto aquí la clave del Edén No sé si tú lo sabes, fren Hermano, que me cuentas loco de golf Yo parezco Gareth Bale Lo siento, men Yo entro y clavo, que me cuentas, me concentro y gano Ves cómo te quedo aquí, mi hermano Te vas a quedar llorando en el lavabo No lo vas a poder superar, aún no lo has superado Yo no he superado, no he entendido lo que dices No te flipes, Gareth Bale juega al fútbol, no el golf ni el cricket Estamos bien diciendo vainas, mejor que te apliques Traigo todo el flow, mejor que se te multiplique Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello Mira qué bien, que siento destellos Quieres votar, me te parto, el cuello es un estropello Me gusta rapear así, de esta manera yo soy el fiel No cualquiera, te voy a follar, puta ramera Mira qué bien, tú no te esperas No lo que me dices, manego Tú, te hacen buff, ahora tus compañeros No los en el loop, yo te la clavo Y si soy sincero, me comen los huevos, nego Si me ganas tú, ya no me nego Te gano en este juego, yo ahora lo renuevo Eres un reno nuevo, con esa nariz de marguero Lo siento, neno Te la pego y yo te la clavo, hermano Si no eres tan bueno Yo no soy tan bueno, ni un reno nuevo Yo te pego fuego, yo soy Maradona Diego Estoy aquí, estratego, mira que bien juego Todo el puto rato, neno Yo me pego, te oxigeno, te quemo, te enveneno Estoy dando rimas a la par, al azar Tengo compañeros a los que apoyar Tú, mira pa' allá Normal Menuda vergüenza y ya está Es normal ser tan superior y tú tan subnormal Menudo me grito una réplica con Agustín Viene pobre porque lo gastó en el maletín Todo bien, así, peor que un calcetín Te he visto, te crees listo, pero llegó tu fin Digo mi fin, pero que me dices tú chiquillo My spring, yo soy calcetín, tú un calzoncillo Lo siento, pero ahora yo la pillo Y te mato, novato Que me cuentas, solo tengo brillo Eres un mafioso, no un vato Novato, te mato Estoy tranquilo, suelto esto sin tratos He dicho que eras el golf y no empieces Os mienten el rap como Volkswagen en el diesel En el diesel, tranquilo que esto ahora inicia Tú que me cuentas, yo estoy rapeando a desde Galicia Loco, ves, como ahora ya te vicia Lo que te digo, loco, ves, como ahora te propicias No me propicias, te vas a comer mi verga Te beneficia que no sepa raper y la base sea una mierda Y no tengas que seguirla, que hacer una mierda Escucha lo que digo, te robo más que Hacienda Más que Hacienda, que me dices pan allá No haces nada, mira nego, te la pego flash Sabes que te lo jodos man, que me vas a contar nego Estoy disparando a los Legolas Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Claro que si empiezo y quedo campeón Estamos en el jardín y es donde lanzo mi flow Este cabrón va a trabajar, dejar dinero Y a dejar dinero vienes, pues me llevo tu inscripción Dejar dinero, ándatelo en cuenta Que te digo, primo, que se manifiesta En el pelo tienes muchas entradas Y pana, tu culo, una entrada perfecta No lo niego, dice ya de entradas Y incluso más que tú, tengo de pelo Ya gilipollas, algún día tendrás mi edad Y cuando ese día llegue, aún no tendrás la ESO Hermano, yo no me corto Entonces te digo, mi primo, que yo no te soporto Tú eres demasiado viejo con la experiencia Yo poco pelo y muy poco pelo de tonto Pero llega el Albert, dice ya de pelo Y ahora mismo es el palpelo que te da este compadre Mira gilipollas cuando tengas 35 Yo creo que este chico aún va a vivir con su madre Palpelo, manego, claro, te pego Despego, no ves que llego al cielo Entonces te digo, mi estilo es más nuevo Capullo, destruyo, con mi rap noventero Dice noventero, pero más bien no te enteras Porque yo ya te la di Mira ahora mismo que dice que me golpeo Porque este se creó de Tyson, pero ya he llegado al I Última Hermano, pero en verdad tú diles Que yo lanzo los misiles Tengo estilo bueno, hermano Soy el dealer, también killer Que dice el loco que ya no lo sé Pero tengo calicea, mi rap, tú no sobrevives Tiempo, ruido ¡ kayaké loco que ya no lo sé! Tiempo, ruido ¡ος常 de misilesitty! Chico-Chooa